El Privada Tennis Club realizó un certamen modalidad dobles, donde se contó con la participación de 44 deportistas. El evento se cumplió entre sábado y domingo del pasado fin de semana en la Ciudad Blanca. El objetivo de este torneo era que justamente vengan los socios del club a disfrutar de un fin de semana de dobles. Hubo la particularidad de que cada socio podía invitar una pareja que no era socia del club. Y parece que fue un éxito, ¿no? Hubieron 22 parejas inscritas de diferentes categorías. Esta vez fue la modalidad que se podían combinar diferentes categorías y se jugaba con ventajas. Lo cual equiparó a parejas que por ahí parecían difíciles, ¿no? La pareja campeona, compuesta por Carlos y Diego Alarcón, se impuso a la dupla conformada por Juan Pablo Benalcázar y Martín Jarrín en dos sets de 6-2 y 6-2. Todo fue divertido. Vino mucha gente, socializamos un poco y nos divertimos, ¿no? Hay que poner en práctica la experiencia de muchos años que venimos jugando. Entonces eso hay que poner en la cancha. Ya que en el otro lado había un chico que todavía no tiene experiencia, entonces había que aprovechar esos momentos. Estuvo difícil devolver los servicios del compañero acá, pero ya lo logramos. Sí, en dos sets es importante también, ¿no? Cómo se logra el triunfo. Estuvo fácil prácticamente, pero no estuvo tan fácil como el marcador indica. Con la actitud uno puede mantener el nivel de juego, porque si nosotros, por ejemplo, nos bajamos, entonces los otros pueden aprovechar y eso no hay que permitirlos. Los vicecampeones analizaron su intervención. Mi compañero estuvo muy bien todo el torneo. Hoy estuvo un poquito más bajo de nivel y nos complicó bastante. La otra pareja jugó muy bien. Bueno, probablemente Carlitos es un experimentado jugador de dobles y bueno, y Dieguito también, hicieron una buena pareja. Sí, la verdad fue bueno el torneo, es el primer torneo de dobles de aquí en el club. Y nos fue, o sea, no conseguimos el resultado que esperábamos, pero nos fue bien. Jugamos ayer tres, ganamos los tres y hoy en la mañana jugamos dos más. Ganamos también los dos para clasificarnos de la final. Entonces, total cinco partidos ganados y en la final ya perdimos. Y, o sea, la verdad no sabemos qué pasó. Fue un partido para el olvido y, o sea... Para los próximos días se están programando más eventos competitivos. De aquí se viene un torneo de ranking interno y un torneo abierto por categorías. En lo que incluso... El torneo abierto es abierto para todo tipo de personas, personas que no son socias de acá. Ese estamos analizando con la Comisión Deportes si es que se realiza antes del torneo de ranking, que sería a finales de marzo o principios de abril. Estamos organizando un torneo abierto con premios económicos en los cuales podemos traer a los mejores jugadores del país. Ese estamos organizando para mayo o junio. Lo que tratamos de hacer es captar la presencia de los jugadores que vienen becados en las universidades de los Estados Unidos. Entonces sería en el verano que ellos tienen vacaciones y vienen al país. Con imágenes de Cristian Miño, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.